Ay, es cojito un negro, son mis hijos Ay, pon mi mal que estoy un line y tengo una con él por el sky No te tiro por más que tu madre calla, con él viene de Hawái Te enseño que ninguno son mis sanos Cuando me dan a la vuelta, el otro día se les cae Quiero dar notas a los bocolos, la aplico yo solo Todas las piernas, ustedes son puertos de Yolo Baja con tus dadis que les vamos a dar un bolo Se pone más fios que por los cuando me encuentro solo Y pasaron de moda los bolos Y en cualquier momento te expulgo como un bol Y el micrófono a la hora Hay yo, un bloco no controlo Me persigue la data Pero yo siempre triste Y cojo asiento El mejor del movimiento Me siento contento Me dio oferta Me estaba en el punto Vendiendo puntas de 60 Ahora más esos recogos Tienen que darnos 1000% a los almas Hay mucha gente que me mira más Yo me canso detrás de cara Ahora los miro por Sky Encantando que se miran Otra vez mi radar Tienen que dármelo obligado Ese yo soy el viral Soy el Mario de final Enrede como un solar A mí ya con los bancos No les hablo de brujar Ya no puedo ni confiar Porque se me miraron padres No me van a estar No es necesario comparar Blue light Y tengo una con él por el Sky No te tiro por más que tú puedes nacer Donde viene de Hawái Me enseño que ninguno son misal Cuando les dan a la puerta Y al otro día se le cae Blue light Y tengo una con él por el Sky No te tiro por más que tú puedes nacer Donde viene de Hawái El hueso